Son tres. Son tres costas. ¿Dónde he grabado ya? Cuando estoy grabando, estoy grabando al restaurante. ¿Dónde está el Zoom? Es la palanquita de arriba. ¿Dónde está el Zoom? No es fácil. ¿Dónde está el Zoom? Tienes la pelota. ¿Dónde está el Zoom? ¿Dónde está el Zoom? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuántos años cumple? Creo que he empezado por... ¿Dos? ¿O por uno? Que tienes dos años de edad mental. Yo tengo uno. Tú no tienes ni uno. Yo sé mal. ¿Diez? ¿Cero coma uno? ¿O cero coma cero 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 uno? Hazme, Publi, ya que estás haciendo. Hazel se presenta ahora. Grabando la cámara. Está grabando la cámara. En un pelo. Yo soy un telediario. ¡Regovia, no! La cámara me quiere. ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Bella! ¿Cómo se pone film en esta cosa? ¡Vale! ¡Vale! ¡Mira cómo! ¡Brilla! ¡Vale! ¡Todo se sabe la rima! Hasta yo. Eso es rima censurada Diciendo el Gente Eso también sirve para censurar Menos mal que nadie Creo que nadie aquí se sabe La poesía La poesía de Juan de Troyes A ver, ¿cuál es la de Juan de Troyes? No, porque es muy fuerte Dímela Las cosas fuertes Las cosas fuertes, las censuras Venga, censura ¡Censura, censura! A ver A ver Es que no hay de... Pero así es igual que el Tichy Pero sin salsa Es igual pero sin salsa ¿Y por qué robas el perrito? En fin Tarde Algo para las cámaras Puedo que esto mismo ¡Ding! ¡Ding! ¡Hala! Nada de amenaza. Niño, no que se tocaste. Y el momento de silencio después de la variedad del día. Hemos viajado en el tiempo. Regreso al futuro. No, en el 85. Cuando conocen a sus padres no. Esa es la primera. En el 55. Pero él se supone que es del 85. Y él vuelve a los años 55 dos veces. Una, al principio para ver a sus padres como prueba. Y después para recuperar, para salvar a Doc. Porque él hace 18 años. Y la mayoría de los en los en los en los 21. Que no concuerdan las fechas de los nacimientos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. ¡Pum! ¡Explote! ¡Está entrando! ¡No se muere! ¡Pum! Es así. Palo, palo. Palo, palo. Palo, petmi. Palo, que te pincha. No pincha. ¡Mentira! ¡Lerja! ¡Soy un guanamo! ¡Lerja! 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 No, es nada así. ¡Lerja! Es este. A ver, ¿qué es? Un simbio. ¿Tengo cara raja? No, no lo tengo. ¡Cesura! ¡Lerja! ¡Lerja! ¿Qué es lo que? ¿La de Juan de Trina no te la voy a decir? Hay mayores delante. Es muy guapa. Puedes censurarte en la zona guarra. A ver, dímela a mí primero. Y ahora la contamos. Cántala, yo te censuro. En un lugar de la mancha donde... Más alto. Un poquito más alto. Yo te censuro. Es muy guarra. Yo te censuro, te dije. Venga. No escuches, que es muy guarra. A ella le gustan estas cosas. Las rimas tontas iguales. Que se sabe como yo. No, 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 la mancha donde... No mancha. Mira cuando trajeron sus tres metros de... Estoy haciendo tellas. Todas ellas. Vale. A 99. Dejó una parte. Espera. La rima. Venga, vamos. Ahí la van que entiendo. Vamos. Venga, pero tienes que hablar un poco alto para que yo te oiga. Es que no voy a decir eso. No, es suficiente algo alto para que yo te oiga. No para que te digan los demás. Alba, blanco. Venga. No se te oye. Pues no igual. ¡Qué tonta, Eri! ¡Mira tú! ¡Te adiós a ti! ¡No la quiere decir! ¡No la quiere decir! ¡Pero si yo te estoy censurando! ¡Ya te vendré en casa! ¿Qué la limonada de allí es rosa? ¿Por qué lleva famosa? ¿Qué le pone? ¡El secreto! ¡Huele raro! ¡El secreto! Será el borbón de la hamburguesa de José. Que no, al entrar. Vuelan los años de 50. ¿Te lo ha visto el culo? Los cabezas de ahí están llevados. Nos abandonan. ¡Es una palabra válida de spray, Ré! ¡Es una palabra válida de spray! ¿No? ¿Ya haces una palabra válida de spray? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, en serio. No, ¿por qué? No lo sé. ¿Cómo está? ¡Sachira! ¡Ay! No me vienes, no me vienes. Mira, me gusta, mira, mira. Mira, calaveras, calaveras everywhere. Y no lo vamos a cambiar muy bien porque este se pasa en la cabeza. Yo llevo falta con la señora. Calaveras everywhere. Y me dice la tía es que parece que pone lesbis. ¿Eres una lesbis? No. Desde luego. Eres una lesbis. No, estoy una bis. O eres Levi Strauss o eres una lesbis. Vale. Para ello. ¿Este es? ¿Este es el Chunky Monkey? Este es el Chunky Monkey. Y este es el alasca. Alasca el mío, el Chunky Monkey. Observa. El de largo, el plátano. Esto es el alasca. ¿Qué es el alasca del plátano? Este es el Chunky Monkey. ¿Cuánto en poca? Yo la sé si la... No se cae. No hace falta que me lo quite. Lleva tocando ahí dos minutos y medio. Ya tenia. Mira, doble. El desodorante me ha felicitar.